Vamos a pedirle ahora en esta parte tan hermosa de la enseñanza que vamos a tener Dios creador del cielo y de la tierra, el mundo espiritual, el mundo angélico, la caída de los ángeles Vamos ahora a dejar todo lo que tenemos en las manos un ratito Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inunde con ese fuego santo, con esa luz santa Que nos enamore de Dios, que ilumine nuestro entendimiento, que expulse fuera toda oscuridad Ven, ven Espíritu Santo, ven Cerramos nuestros ojitos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, que nos ha salvado y redimido Y con el manto purísimo de la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El credo de nuestra fe, que comienza, esa fe que vence al mundo, eh Esa fe que vence al mundo Comienza de qué manera el credo Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra En el otro credo dice, en el largo De todo creador, de todo lo visible Y de lo invisible ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay una realidad Una realidad Que nuestros ojos no perciben Y cuidado con esa excusa de los ateos ¿Vieron? Porque, oye, parece una moda ser ateo ¿Y qué te dice la teoría? Que yo solamente creo en lo que veo De verdad, eh Seguir afirmando eso es lo más irracional que hay Lo más irracional Porque hay cosas que no se ven Pero que son reales El aire no se ve ¿O alguien ve el aire? No, eh Pero sin aire no podemos respirar ¿Y el amor se ve? ¿Lo ven o no el amor? No Ay, mira, ahí va el amor caminando Y ves un corazoncito con dos patas El amor no se ve ¿Pero existe el amor, sí o no? Sí ¿Existe el amor, sí o no, chicos? Mmm Chuchi, chuchi Michicho ¿Dónde está ahí la pía? ¿Eh? No, está afuera No me escucha la pía Michicho Bueno, existe el amor Hay un mundo que no se ve Que no percibe Que no se percibe Pero que es real Y de todo eso que nosotros vemos Y lo que no vemos Primero vamos a tocar el mundo visible Y después rápidamente vamos a ir al mundo invisible Es obra de las manos de Dios Dios crea Vamos primero al mundo visible Aunque el mundo invisible lo antecede Porque Dios primero crea Esto es importante saberlo Dios crea primero a los ángeles Antes que a los seres humanos Pero vamos a hablar primero Del mundo visible Rápidamente Bueno, el padre Fabiano Si se habla Puede hacerlo todo rápidamente Dios crea al hombre Y como lo crea A su imagen y semejanza Le da el poder de señorear Como hemos visto En la enseñanza anterior Y Dios crea al hombre A su imagen y semejanza Nosotros podemos hablar Que antes de la caída Antes de la caída El hombre tenía Una pureza y una gracia Semejante al de la Virgen María Por eso nosotros podemos decir Que María es la criatura Que más se asemeja a Dios Aunque ella no es Dios Pero cuando el ángel la saluda a ella Y le dice llena de gracia Significa que ella está llena de Dios El hombre vivía en una perfecta Armonía consigo mismo ¿Qué significa? El hombre no estaba llamado A enfermarse, a morir En el plano original de Dios Lo hemos compartido varias veces Esto, me habrán escuchado Hasta el cansancio Dios los había creado Para la inmortalidad El hombre no tenía que experimentar La muerte Por eso que dice San Pablo no Y la misma palabra de Dios El último enemigo en ser vencido Será la muerte Eso cuando acontecerá En el día del juicio final En la segunda Y gloriosa venida De Jesucristo Los católicos creemos Cuando hacemos nuestra profesión de fe ¿Qué decimos? Creo En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Al final de los tiempos Todo, todo, todo Será restaurado en Cristo Un cielo nuevo Y una tierra nueva El hombre después De la resurrección final Él no va a experimentar No va a experimentar Ya la muerte ¡Wow! ¡Qué lindo! Era el estado original Dios lo crea al hombre En un estado de ¡Gracia! ¿De qué? ¡Gracia! De gracia En armonía consigo mismo ¿Eh? El hombre no tenía conflicto Consigo mismo ¡Qué complicados somos Los seres humanos, ¿no? Estamos en conflicto Con nosotros mismos En conflicto Con las demás criaturas El hombre tenía una vida nueva En esa amistad con Dios Eso significa la gracia La gracia es la vida nueva Es Dios mismo Que se da con nosotros Una plena coinonía Comunión con el Creador Y con Dios Y con Dios ¡Qué lindo! La vida del hombre Era llena de luz El hombre vivía En un estado de plenitud De alegría De un gozo perfecto ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Eh? No había conflicto Él no es mi enemigo Él es mi semejante ¿Eh? En el libro del Éxodo Justamente se habla De esa belleza Que Dios encuentra en nosotros Como en su amigo Moisés Dice que cuando Moisés Iba a la carpa del encuentro ¿Recuerdan qué pasaba? Dios descendía hasta ese lugar Y Moisés ¿Qué hacía? Moisés oraba ¿Eh? Y estaba tan lleno de Dios Cuando salía de la carpa del encuentro Que su rostro estaba tan radiante Y los que lo veían Tenían como miedo Entonces ¿Qué tenía que hacer Moisés? Cubrirse Así Así como ahí Como ponerse un velo Para que no lo vean ¿Ven cómo está ahí nuestra amiga? Ahí con el velo ese Estaba tan radiante Moisés ¿Eh? Que Moisés Así vení porque me encanta Como estaba recién Me encanta Me encanta Era Moisés Entonces Moisés ¿Cómo estaba? Para que no le vean ¿Cómo estabas vos recién ahí? Parecía una musulmana Un árabe ¿Vieron ahí? Así estaba Bueno porque claro No hay cosa más hermosa Que estar en la presencia de Dios En comunión No sé si ustedes en un momento de oración Lo habrán experimentado Muchos místicos lo han experimentado Ese momento de plenitud Cuando uno está frente al Santísimo Que uno siente que su corazón explota de alegría Porque está delante de la presencia del Amado De Dios No sé si le pasó alguna vez eso ¿No? Y uno anhela Por eso busca Esos momentos de intimidad con Dios Bueno el hombre vivía En esa amistad Con Dios ¿Eh? No tenía conflicto con nada Por eso antes de la caída De nuestros primeros padres Que nos habla el libro del Génesis La Sagrada Escritura El hombre vivía En ese estado de gracia Por eso nosotros Ese pecado original Que lindo hermanos En la teología cristiana En el bautismo Al ser incorporado a Cristo Por eso somos cristianos El hombre es purificado de su pecado Y es regenerado ¿Qué es el hombre? Degenerado No, degenerado no Regenerado ¿Eh? Es regenerado en Jesucristo ¿Qué significa? Que por medio del bautismo Escuchen esto Somos templos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Habita en nosotros Por eso debemos cuidar también Este templo ¿Eh? No sabéis Dice la Biblia Que sois templos Del Espíritu Santo ¿Eh? Por eso dice también Del mismo Pablo ¿Eh? Dice Ya no soy yo Es Cristo Quien vive en mí ¿Eh? Ese misterio Dios 6 El número 6 Dios Habita En nosotros Por medio del bautismo Y de una manera especial A través de los sacramentos La Eucaristía Donde somos transformados En sagrarios vivientes Donde Dios pone su morada En estos días en el Evangelio Estamos viendo el discurso Del pan de vida Donde Jesús dice Yo soy el pan de vida El que coma de este pan Vivirá eternamente La importancia de la Eucaristía Mañana también lo vamos a ver Como parte del tratamiento De aquellas afecciones del alma ¿Eh? Aquellos que están infectados Por la acción extraordinaria Del maligno ¿Sí? Que importante es la comunión La Eucaristía Debilita también al demonio ¿No? Muchas veces Durante el paseo del Santísimo Cuando hay una persona posesa El demonio sabe Que está allí presente Jesús Yo comparto este testimonio Hace unos años atrás Cuando yo estaba en Buenos Aires En una localidad llamada Escobar Después de la Santa Misa En la imposición de manos Que lo teníamos todos los miércoles Un hombre Había esperado hasta el final Ese primer Ese primer miércoles El hombre estaba al fondo De la iglesia Mirándome desafiante ¿Eh? Y no se animó a venir Al momento de la imposición De manos Pero el miércoles siguiente Volvió nuevamente ¿Eh? Y cuando volvió Si pasó para la imposición De manos Menos mal Que eran los Uno de los últimos En la imposición de manos ¿No? Porque el demonio aborrece Las manos sacerdotales ¿Por qué? Porque están ungidas ¿Eh? Estas manos sacerdotales Que consagran el cuerpo Y la sangre de Cristo ¿Eh? Que bautizan Que absuelven Los pecados ¿Eh? Que reconforta Y alivia a los enfermos Por eso que lindo El gesto de la imposición De manos Y en ese momento De la imposición De manos Pasó lo que tenía que pasar ¿Eh? Este hombre Había hecho un pacto Junto a su esposa Con el demonio ¿Sí? Para obtener riqueza Y el demonio Es padre de la mentira Hermanos queridos El demonio Jamás Jamás Te va a dar algo gratis Jamás El demonio Odia a Dios Y odia Todo aquello Que Dios ama O sea ¿Quién odia? Ay padre El demonio me odia Que lindo Me alegro Que te odie Si no te odiara Es que estás Con él ¿Eh? Entonces Este hombre Había hecho un pacto Y el demonio No solamente No le había dado Ni un solo peso Había quedado en la ruina Se divorció Se separó Y su vida Quedó sumergida En la miseria ¿Eh? Y durante la imposición De manos Se manifestó Mañana vemos Vamos a ver Cuáles son los síntomas De una posesión diabólica ¿Sí? Y en el momento En que él empieza A manifestarse Bueno Todo el show Yo digo Que hace el demonio Porque al demonio Le gusta hacer show ¿Sí? Porque lo hace el show Para asustarnos Y este hombre Después De la oración Lo acerquea Al sacramento De la reconciliación Vital hermanos ¿Eh? Vital esto lo digo Para todos aquellos Que tienen amigos O familiares Que están necesitando De un exorcismo O oración de liberación Yo digo siempre Lo primero Tienen que pasar Por la confesión Antes que el exorcista Porque la confesión Es un sacramento ¿Sí? Es un sacramento El exorcismo Es un sacramental En la confesión En la confesión La sangre de Cristo ¿Eh? Nos regenera ¿Qué nos hace la sangre De Cristo? Nueva Nueva Pero padre ¿En dónde me regeneraba Por medio del bautismo? ¡Claro! Pero por medio del bautismo Recibimos esa vida nueva Pero después del bautismo Pecamos Seguimos pecando ¿Sí o no? ¡Sí! Levanten la mano Los que han pecado Después del bautismo ¿Y qué hace el Señor? ¿Eh? Perdimos la gracia Nuevamente A través del sacramento De la reconciliación El mejor de los exorcismos ¿Eh? Dios nos libera La sangre de Cristo Por eso renunciamos Al mal Al pecado Al demonio La sangre de Cristo Esa sangre que se derramó Aquel viernes santo Como lejía Como lavandina Nos limpia Nos deja más blancos Que la nieve Nos devuelve La gracia santificante ¿Qué nos devuelve? ¿Quién se acabó De confesar recién? Levanten la mano Los que se confesaron recién Ahora Ahora hace un ratito Que los confesó El padre Juan Carlos ¿A vos te confesó El padre Juan Carlos recién? Tóquenla Tóquenla Está llena de la gracia Santificante Conservala No la pierda Cuando salga de la puerta Porque la perdemos rápido Cuando uno está En gracia de Dios Y se ha confesado bien ¿Quién recupera? La gracia ¿Vos te confesaste recién? Ay Vamos a tomar gracia Sí Cristo vive en ti Qué lindo Vive en nosotros Pero Estamos en ese estado De gracia original Cuando se terminaron De confesar Salieron más contentas ¿O no? Santieron contentas Santita Aliviada Qué lindo Lo que dice Entonces Ese hombre Terminó de confesarse Y miren lo que pasó La importancia De la Eucaristía A quien recibimos Este hombre Se llama Pedro Pedro Es el nombre real Pero igual Lo pueden publicar No hay ningún problema Porque no estoy diciendo El apellido No estoy poniendo en evidencia A nadie Entonces le iba a dar La comunión Y lo llevé Ante el sagrario Y le digo Pedro vení Arrodillate Frente a Jesús Yo me puse de rodillas Frente al sagrario Para adorarlo a Jesús ¿Eh? Porque ¿Quién está presente En la Eucaristía? Jesús Y entonces le digo Pedro Y él intentaba Ponerse de rodillas Le digo Pedro arrodillate Para adorar a Jesús Intentaba Intentaba Y algo que no podía Entonces Le vuelvo a decir Me di cuenta Que algo estaba pasando Que el demonio Todavía no se había ido Se estaba ocultando Y le dije Pedro Ponete de rodillas Adorá a tu señor Y escucho una voz Que me dice Llena de odio Él no es mi señor Y le recordé Lo que decía La carta A los filipenses ¿Eh? Hablando Él Jesús Que era de condición Divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se anonado Tomando la condición De esclavo Por eso Dios lo exaltó Y le dio El nombre Que está por encima De todo nombre Para que al nombre De Jesús Toda Rodillas se doble No hay nadie Más grande Que Jesús Hermanos Jesús Jesús no es Un maestro Más Es el maestro Para los cristianos Jesucristo No es un maestro Es el maestro El único maestro Dios Dios hecho hombre Y le dije Al nombre de Jesús Toda rodilla Se doble Te ordeno En el nombre de Jesús Que te pongas De rodillas Delante de tu señor Cayó de rodillas Delante de la eucaristía ¿Saben por qué? Porque el demonio Sabe Quien está presente En la eucaristía Hermanos Y los católicos Nos acercamos A veces A comulgar Con esa frialdad Como si fuéramos A recibir una galletita Sin la debida Reverencia Y amor Y sin embargo En los cultos Satánicos Diabólicos Profanan La eucaristía Para Para Congraciarse Con el mal espíritu Y profanando Utilizan la eucaristía Para burlarse De Dios No van A los templos Evangélicos Aunque ellos Tienen la última cena Pero ellos No tienen el sacerdocio No tienen la potestad De consagrar Lo hacen como Un mero símbolo Pero el demonio Sabe bien Que dentro De la iglesia Católica Cristo está vivo Y presente En la sagrada Eucaristía Por eso Custodiemos Siempre a la Eucaristía Y si vemos A alguien Que se lleva La eucaristía En la mano Por eso Yo siempre En Buenos Aires En mi comunidad El 99% De la gente Comulga Bajo las dos especies Cuerpo y sangre De Cristo En la boca Para evitar La profanación De que se lleven La eucaristía Para los cultos Satánicos Cristo Viene a vivir Y a morar En nosotros En cada Eucaristía Nos transformamos En templos Vivos Y Dios Nos transforma Y nos Santifica Sin anularnos No nos anula Por eso Los estados De posesión Diabólica Dios No posee Porque Dios No anula La libertad De nadie Quien posee Únicamente Es el demonio Porque Dios Es caballero Y respeta La libertad El demonio No toma Una persona Y la trata Como si fuera Pertenencia Y cosa suya Pero no la trata Bien La quiere llevar A la autodestrucción Por eso El texto bíblico Mañana vamos a ver Como Jesús En su ministerio Público También lucha Constantemente Contra El demonio Contra la acción Del mal Por eso Dios crea Al principio Al hombre En ese estado De armonía El hombre Es el centro De la creación Su único deber ¿Saben cuál era El único deber Del hombre? El único deber Del hombre Era obedecer ¿Cuál era La única El único trabajo Del hombre? Obedecer No tenía que hacer Más nada Fíjense Lo que dice El catecismo De la iglesia Católica 374 Miren Que hermoso Dice 374 Cuando habla Del hombre En el paraíso El primer hombre Fue no solamente Creado bueno Sino también Constituido En la amistad Con su creador Y en armonía Consigo mismo Y con toda la creación En torno a él Amistad y armonía Tales Que no serán Superadas Más Que por la gloria De la nueva Creación En Cristo Dice 375 La iglesia Interpretando De manera auténtica El simbolismo Del lenguaje bíblico A la luz Del Nuevo Testamento Y de la tradición Enseña Que nuestros Primeros padres Adán y Eva Fueron constituidos En estado De santidad Y de justicia Original Esta gracia Esta gracia De la santidad Original Era una participación De la vida Divina Wow Que hermoso Participábamos De la vida Divina En un estado De santidad Y de justicia Original Y en ese estado De gracia Que tenía el hombre Antes del pecado Dijimos que no había División En el hombre Por eso a partir De la caída De la caída De la desobediencia De nuestros primeros padres Van a haber dos planos El consciente Y el inconsciente El consciente Que es el alma Superficial Los recuerdos Que nosotros Valga la redundancia Recordamos Y el inconsciente Que es el alma Profunda Por eso cuando oramos La semana pasada Por sanación Interior Que le pedíamos Al Señor Que el sane Las heridas También De nuestra alma Profunda Está claro De nuestra alma Profunda Porque el hombre Después de la caída Entra en crisis Queda como fracturado Queda dividido Y vieron que importante La sanación interior La semana que viene Vuelvo a decir Tenemos el último El padre Juan Carlos Dice Es el mejor El de sanación Intergeneracional Todo están esperando Es el retiro De sanación Intergeneracional Porque evidentemente Que hay heridas O comportamientos Que muchas veces Nosotros no entendemos Que vamos Arrastrando De nuestras generaciones Anteriores Esto lo vamos a ver Claramente Para no caer En el error Doctrinal Si El hombre vive En ese estado De gracia Dijimos que el inconsciente Es el archivo De toda nuestra Historia personal Desde el instante En que comienza Para nosotros El tiempo ¿Cuál es ese instante? Nuestra concepción El cuerpo y el alma En la unión Del cuerpo y alma Había una costura Podemos decir así Una costura No se entiende Sellada Que era el estado De gracia Ese estado De gracia Dijimos que se rompe Por el pecado Dios Creador Del cielo Y de la tierra Pero dentro También De las criaturas Creadas Hemos hablado Del hombre Dentro De las criaturas Creadas ¿Quién está El mundo invisible? ¿Cuáles son Las que más Conocemos? Los Ángeles Y vamos a ver Que es lo que dice Un poco el catecismo De la iglesia católica De los ángeles Catecismo De la iglesia católica En el número 328 Dice así Padre ¿Existen los ángeles? Sí ¿Son seres mitológicos? No Es una verdad De fe ¿Es una qué? La verdad De fe O sea que tenemos Que es digno De ser creyentes Parte del depósito De la fe Padre Pero algún sacerdote Dice que los ángeles No existen Decirle al sacerdote Que enseñe Doctrina católica No que enseñe Cualquier cosa Los ángeles Existen Y son seres Espirituales Así lo dice La Biblia Sí Habla de ellos Perdón Pero así nos dice El catecismo De la iglesia católica La existencia De los ángeles Es una verdad De fe Dice La existencia De seres espirituales No corporales Que la sagrada escritura Llama habitualmente Ángeles Es una verdad De fe El testimonio De la escritura Es tan claro Como la unanimidad De la tradición ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín Dice respecto a ello El nombre del ángel Indica No Su oficio No Indica su oficio Perdón El nombre del ángel Indica su oficio No su naturaleza Si me preguntas Por la naturaleza Te diré Que es un espíritu Si me preguntas Por lo que hace Te diré Que es un ángel Con todos Sus seres Los ángeles Son servidores Y mensajeros De Dios Porque contemplan Constantemente El rostro de mi Padre Que está en los cielos Son Agentes a sus órdenes Atentos a la voz De su palabra Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral 329 Los ángeles son seres ¿Cómo? Espirituales ¿Dotado de qué? ¿Qué significa De inteligencia y voluntad? ¿Qué significa ángel? Ángel Es el oficio De estos seres espirituales Ángel Significa Mensajero de Dios ¿Qué significa? Mensajeros De Dios Son portadores De bendiciones Y de mensajes De Dios Para las demás Criaturas La teología Católica Habla que Los seres humanos Tenemos Nuestros ángeles Custodios Desde el primer momento De nuestra creación Dios pone al servicio Tuyo Mío Un ángel ¿Sí? Todos tenemos un ángel La misión del ángel Comienza desde el primer momento De nuestra concepción Y cuando termina La misión del ángel Cuando morimos El ángel Nos lleva Hasta la presencia De Dios Para el juicio particular ¿Qué pasa ahí? Dios le da vacaciones Porque pobre ángel Para cuidarte Pobre el trabajo Que vos le das Y el trabajo Que le damos Al ángel El señor dice Bueno Jubilate ¿Tu nombre ¿Cómo es? Sonia Sonia No, no Sí, Sonia Gracias ángel De la guardia Hiciste muy bien Con Sonia Pero descansa un poco Porque esta Sonia Te dio mucho trabajo Y los ángeles Están presurosos Hermanos Qué lindo Los ángeles Están presurosos A que nosotros Invoquemos su ayuda Por eso nuestros abuelos Nos enseñaban A orar Y qué lindo Antes de irnos a dormir Pedir la intercesión De los ángeles Ángel de la guardia Dulce Compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que descanse En los brazos De Jesús José Y María ¿Por qué hermanos? Esto es importante A un paréntesis Durante nuestro descanso Nuestro nivel de conciencia Desciende La oración Que hace Protege Entonces muchas veces Durante el descanso Muchas veces El mal espíritu Busca interferir Con perturbaciones Por eso al orar Antes de irnos a descansar Consagramos nuestros sueños Para que Para que El mal no intente Perturbarnos ¿Sí? Fíjense en que Esto yo lo cuento Porque muchos hermanos Les ha pasado Y esto lo comparten ¿No? Que muchas veces A las 3 de la mañana O alrededor de esa hora Uno se levanta Algunos perturbados Otros con una Una especie de alerta Dios a veces Te pone en alerta Para que tú pongas A orarte A orar Perdón En ese momento ¿Por qué? Las 3 de la mañana Es la antítesis De las 3 de la tarde Las 3 de la tarde Es la hora de la misericordia Las 3 de la mañana Es la hora De las tinieblas ¿Sí? Y muchas veces La gente que se dedica A brujerías A hacer maleficios Conjuros Amarres Invocan Justamente Esas entidades De oscuridad En esa hora De la noche Justamente Para Pedir Que le hagan Algo a alguien ¿Sí? Entonces Qué importante Nosotros Si nos levantamos A esa hora Dios nos está poniendo En alerta Pónganse a orar No hay que tener miedo ¿Eh? No hay que tener miedo Pero Dios nos está indicando ¿Eh? La oración Es el arma Poderosa También Que repele Toda acción Del enemigo infernal ¿Está claro? Entonces Dios ha puesto un ángel A cada uno de nosotros Que está al servicio De nosotros Ángel Que significa Mensajero ¿Quiénes son? Existen Si son espíritus puros Carecen de materia Son inmortales Que significa Que no mueren Esto no es una gracia No es un don de la gracia Perdón Sino una consecuencia De su naturaleza Al ser seres espirituales No No mueren Porque son ¿Cómo? Espirituales ¿Cómo nacen Los demonios? Si Dios Todo lo que ha creado Si todo lo que Dios Ha creado Es bueno ¿Por qué? ¿Por qué existen Los demonios? ¿O quiénes Son Los demonios? En mi libro Aquí lo explico El origen del mal Cuando habla en el libro Del profeta Isaías Isaías En el capítulo 14 Los que lo tienen Lo pueden seguir Desde Desde el libro Del profeta Isaías O los que tienen Mi libro Pueden leerlo En el capítulo 27 Que transcribo Lo que dice La palabra de Dios Isaías ¿Qué hace? Va a describir La rebelión De Luzbel Luzbel era un arcángel También Como San Miguel Como San Gabriel Y como Rafael Y describe La rebelión De Luzbel Con otros ángeles Que apostatan Rechazan Servir a Dios Y cuáles serán Las consecuencias De este Arcángel Llamado Lucero O Luzbel Que será Lucifer Miren lo que dice El profeta Isaías En la página 27 Si no Isaías 14 Del 9 Al 14 Dice así Abajo Se estremeció El abismo Al anuncio De tu llegada Por ti El despierta A las sombras A los potentados De la tierra Hace levantar De sus tronos A todos los reyes De las naciones Todos ellos Hablan a coro Y te dicen Tú Tú también Has perdido Las fuerzas Como nosotros Te has vuelto Igual que nosotros Tu majestad Ha sido precipitada Al abismo Junto con el sonido De tus arpas Tiene debajo De ti Un colchón De gusanos Y te cubren Las lombrices Cómo has caído Del cielo Lucero Hijo de la aurora Cómo has sido Precipitado Por la tierra Tú que subyugabas A las naciones Tú que decías En tu corazón Estas son las palabras De Lucifer Lucifero Sí, Lucifero Cuando se revela Contra Dios Miren Donde es el pecado De Lucifer Miren lo que dice Este arcángel Subiré a los cielos Por encima De las estrellas De Dios Erigiré mi trono Me sentaré En la montaña De la asamblea divina En los extremos Del norte Escalaré Las cimas De las nubes Seré Semejante Al altísimo Wow Que escalofriante ¿No? ¿Cuál es el pecado Del demonio? Querer ser Como quien Pero que es el demonio Un ángel Encaído Soberbio Que quiso igualar a Dios Pero es una criatura Hermanos En nuestra fe No hay dos dioses Cuidadito Esas son las religiones pagadas El Dios del bien Y el Dios del mal No Nosotros creemos en Un solo Dios Un solo Dios No hay un Dios bueno Y un Dios malo El demonio No es Dios El demonio Es simplemente Un ángel Caído ¿Qué es el demonio? Un ángel caído Que se rebeló Contra Dios ¿Y cuál va a ser La consecuencia De esta rebelión Contra Dios? Ser precipitado A la región Del infierno Que no es un espacio físico Como enseñó El Papa Juan Pablo II El infierno Existe Existe ¿Y qué es el infierno? Es la privación De Dios Estar privado De la luz De Dios El Dante En su libro Hablando de De la divina comedia Sobre el infierno Dice Que en la entrada Del infierno Hay un cartel Tenebroso Yo escucho esto Mamma mía Yo digo Ay señor Que muera en gracia Por favor Aunque sea hasta Al purgatorio Que esté hasta El último día de mi vida Yo sé que El que va al purgatorio Se salva Es un estado Transitorio Lo mejor que nos puede pasar Hermano Después de morir Por supuesto Es ir al cielo Pero el plan B Si no vas al cielo Es ir donde Recen por mi Si yo me muero antes Ay el padre Fabián Ya murió Está en el cielo No en el purgatorio Recen por mi Por favor Sáquenme de aquí Si no les voy a agarrar A la noche de las patas Y se las voy a Recen por mi Ay que el padre Fabián Era tan bueno Cuando dormía Nomás El infierno Y dice Número 10 Número 10 Ahora Que dice No el cartel El Dante Alguieri Dice Que está en la divina comedia Bienvenido al lugar Donde se pierde Toda esperanza El título es tenebroso El lugar donde En el infierno Por toda la eternidad Hermanos Desesperación De haber Renegado De Dios De no haberlo Buscado A Dios Aunque el Hasta el último Instante De nuestra vida Nos buscó Y nos dio La posibilidad De abrazar El don De su amor Es terrible ¿No? El infierno La desesperación Por eso entre los demonios No existe La solidaridad Yo les cuento algo En los exorcismos Que a mí me llama Poderosamente la atención Hace unos años atrás Cuando yo estaba En Uruguay Aún Esta pregunta Me la hicieron ayer ¿Sí? Si por ver películas De terror Si uno podía quedar Poseso Sí Se abren portales El caso más largo Que a mí me tocó El caso más largo No es que por ver Una película De terror Vas a quedar Posesa O por ir a una Como es A un lugar de yoga Que das Poseso Ya Pero quedas infectado O por ir a lugares No cristianos Donde se practica El ocultismo O el esoterismo Ofende gravemente a Dios Porque va contra Uno de los mandamientos Que es amarlo a Dios Por encima de todas las cosas ¿Sí? Pero uno puede quedar Infectado Y les puedo asegurar Que el caso de exorcismo Más largo Que yo viví como sacerdote Empezó allí Una chica No fue el único caso No fue Perdón Por lo único Que ella quedó infectada Pero sí fue un portal Que dejó abierto Ella en su adolescencia Empezó a consumir mucho Este género De películas de terror Empezó muchísimo Y fue el único caso Y fue el único caso Yo hasta ese momento Hasta ese momento Yo decía Que un exorcismo Podía durar Varias sesiones Yo estaba convencido Dios después me enseñó Que no Que podía durar Semanas Meses Pero nunca años Si se acompañaba Y la persona Era fiel En el tratamiento Que vamos a ver mañana Esta chica estuvo Más de siete años Y escuchen bien En uno de los exorcismos Yo ayer le decía En la gente Que estuvimos en St. Hughes Fue la única vez Que a mí me tocó ver Levitar a una persona Posesa Si Porque muchos De los Vamos a ver mañana De los síntomas Que se dan En una persona Posesa Pero fue la única vez Que me tocó ver Levitar Es más Había grabado Había quedado grabado En las cámaras De la iglesia Si Porque estábamos Dentro de la iglesia Frente al Santísimo Y en un momento Ella quedó Levitando En posición No horizontal Sino vertical Y entre cinco hombres No podían bajarla Si Y en un momento Cuando en el exorcismo Se le pregunta Cuál es su nombre Después de mucho tiempo Dio a conocer su nombre Y De un nombre Que yo no conocía O desconocía El Igor El Igor En la demonología Es príncipe De setenta legiones Que Dios lo hace Con su sangre Preciosa Esta chica Estaba poseída Por setenta Legiones De demonios Setenta Setenta Legiones De demonios Y a medida Que iban siendo Expulsados Porque los demonios También tienen jerarquía Como los ángeles Siempre al final Queda el más fuerte Entonces ¿Vieron? El más fuerte ¿Qué hace? Mándalo más débil Andamos 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 Y el más fuerte Queda Al final Que es el último En irse Entre ellos No existe la solidaridad Entonces Que en los exorcismos Se debilita la acción De esos demonios Y van saliendo Setenta legiones Imagínense La chica nos contaba Nosotros teníamos un equipo Con psicólogos Con médicos ¿No? Ella después de que Tenía ese estado de trance Todas las cosas Que el demonio Les decía Un día Ella estaba sentadita Pobrecita Y yo estaba con ella Y el psicólogo Y la empezamos a escuchar Nos empezamos a reír Pero no de ella Sino que decíamos Decíamos No puede ser Tan malo el demonio Todo lo que te decía Lo que le decía el demonio Miren que uno puede ser malo Cuando vieron que a veces Se nos sale de la chaveta ¿Les pasó alguna vez? Como me pasó a mí Hace un mes atrás Que casi más a uno Bueno Y le decís cosas Que después decís Mamma mía ¿Cómo le dije esto? Bueno Todo lo que yo le dije A la persona Que quería atentar Contra mi vida Era insulto De nene de pecho Lo que el demonio Le ponía en la cabeza A esta pobre chica Decíamos ¿Cómo la tortura? ¿Cómo la tortura? Obsesiones diabólicas Ideas parasitarias Entonces Allí es donde radica El infierno Será justamente eso Estar privado De Dios De la presencia De Dios En el mismo En el mismo Libro mío Pongo ¿No? En la página 31 Cuando se habla De la caída De los ángeles Padre ¿Cómo la caída De los ángeles? Claro Cuando los ángeles Se rebelan Contra Dios La rebelión De los ángeles Los ángeles En un comienzo Se rebelan Contra el creador ¿Sí? Y se apartan No es que ahora Pueden haber ángeles Que se sigan rebelando Eso fue de una vez Para siempre Y en ellos mismos Se transformaron En demonios ¿Y qué son los demonios? Son ángeles Caídos Son ángeles caídos Miren en la página 31 Cuando habla La enseñanza De la iglesia Acerca de los ángeles caídos Dice La escritura Habla de un pecado ¿Cuánto tiempo me queda? Avísenme en cuánto queda ahí La escritura habla De un pecado De estos ángeles Esta caída Esta caída Consiste Escuchen bien En la elección libre De estos espíritus Creados Que rechazaron Diez minutos Muy bien Que rechazaron Radical E irrevocablemente A Dios Y a su reino ¿Qué significa? Estos demonios ¿Se arrepienten? No Constantemente Odian Aborrecen a Dios Ellos no se van a arrepentir Es una herejía Ay Dios va a perdonar A los ángeles O los ángeles Van a hacer un acto De constrición No Irrevocablemente Ellos se rebelaron Contra su creador En esto encontramos Un reflejo De esta rebelión En las palabras Del tentador A nuestros primeros padres ¿Cómo los tientan? ¿Cómo tienta el demonio A nuestros primeros padres? ¿Se acuerdan Que le dice a Eva? ¿Qué le dicen? Seréis como dioses Seréis como dioses La tentación Del ser humano Que va a ser instigado Por el padre de la mentira Es que el hombre Se crea Dios Cuidado hermanitos Un servidor de Dios Un servidor de Dios Ocupa el último lugar Para ponerlo a Dios En el primer lugar Cuidado con aquellas personas Que te prometen Yo te voy a salvar Yo te voy a curar Yo voy a hacer Que tu amado Venga ante vos Se arrodille Y te pida perdón Yo 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 Cuidado Cuando ustedes Vayan a un lugar Que dicen que les va a ayudar Y ponen mucho El yo Yo Antes que a Dios Esa persona No es instrumento De Dios Ha caído en la tentación De creerse Con un poder Que solamente Le corresponde a Dios Los hombres Somos solamente Servidores De Dios En el cristianismo El que sirve a Dios Se pone en el último lugar Para darle toda la gloria ¿A quién? A Dios A Dios Digo porque hay muchos charlatanes En el mundo espiritual Que se aprovechan también De la desesperación De las personas Y la verdadera religión Vuelvo a decir Busca que el hombre Ocupe el último lugar El demonio tienta Nuestros primeros padres ¿Cómo? Seréis como dioses Esta será la tentación Y en esto consistirá El pecado Que el hombre Quiera usurpar El lugar Del creador ¿Y qué dice la Biblia? Que la mujer Cuando el demonio Le dijo eso ¿Cómo vio El fruto? Apetitoso Ay seréis como dioses Claro Dios lo sabe todo Ay mi hijo ¿Con quién estará A esta hora Mi marido Porque llega tarde Y viste Y le revisás El pantalón Y el celular A ver si ese número De teléfono De quién es Y mira Y quién te está llamando Vení a tal hora A las doce de la noche Tenés que estar en casa Son las doce y un minuto No vino el hijo La madre caminando Por la ¿Dónde? Todavía no llegó ¿Y qué le dice el marido? Pero mi amor Te dijo que a las doce Iba a llegar Son las doce y un minuto Ay pero vos siempre El mismo Desatento Y la mujer Quieren saber todo ¿Sí o no chicas? Claro Todo Entonces vamos al horóscopo A ver ¿De qué siguen los ojos? ¿De qué siguen los ojos? ¿De leo vos? Es vos de leo Bien ¿Y vos qué signo sos? De libre ¿De libre? ¿Vos? La cruz es mi signo Amén Ah Qué lindo ¿Qué dijo ahí? La cruz es mi signo La cruz es mi signo Amén Eso No creemos en los signos Hermanos Creemos en Cristo Cuando te digan a vos Ustedes cayeron de mi trampa En el padre Fadián También es tramposo Bueno Padre ¿De qué signo es? ¿Usted cuándo nació? El 20 de noviembre Ah ¿Usted es de escorpio? No De Cristo Soy de Cristo ¿No? Entonces ¿Qué nos pasa? No No lo digan las católicas Y católicos de acá Ustedes seguro no Pero en la Argentina Las católicas de Argentina Leen el horóscopo también ¿Sabían ustedes eso? Las de Mendoza Las de Mendoza También ahí Habrán tenido la tentación Digo Es la tentación Saberlo todo Por eso los chicos que son solteros ¿Hay solteros acá? ¿Sí? Los varones No La soltera No Digo soltero Pero usted dice ¿Hay solteros? Después digo Las solteras Y levantan la mano Y después capaz Se ha formado una pareja Yo me quiero casar ¿Y usted? Entonces ¿Qué piropo? ¿Qué piropo le podés decir A una mujer? ¿Vos sabés A tu novia le decís esto? La tenés ahí ¿Qué le decís? Diosa ¿Vos le decís? Diosa Y la mujer Se derrite ¿No? Se siente la reina Cleopatra Ahí más o menos ¿No? Claro Saberlo todo Es la tentación Del ser humano Por eso acudimos A todos estos lugares Muchas veces Que nos hacen promesas Que no son las promesas de Dios Que no son las promesas de Dios Y como yo Les compartía en mi libro En el último testimonio En el día de ayer Que hoy no lo voy a leer Del caso de un exorcismo De una criaturita de dos años Que está aquí en el libro ¿No? Ellos Los papás reconocen Padre En nuestra desesperación Fuimos a lugares de ocultismo Que nos sacaron Plata Y dinero Plata Y Perdón Plata y tiempo Plata y tiempo Porque el único Que libera Radicalmente Es la persona De Jesucristo La escritura Bueno Ya creo que me pasé De tiempo Pero termino con esto La escritura La palabra de Dios Atestigua La influencia Nefasta Mañana vamos a ver Más sobre este tema De aquel A quien Jesús Llama Homicida Desde el principio Y que incluso Intentó apartarlo De la misión Recibida del Padre Se acuerdan Cuando lo tienta Jesús en el desierto Pero el Hijo de Dios Se manifestó Para deshacer Las obras Del diablo La más grave En consecuencias De estas obras Ha sido la seducción Mentirosa Que ha inducido Al hombre A desobedecer A Dios Sin embargo Sin embargo El poder De Satanás No es infinito No es más Que una criatura Poderosa Por el hecho De ser espíritu Puro Pero siempre Criatura No puede impedir La edificación Del reino De Dios Aunque Satán Actúe en el mundo Por odio Contra Dios Y su reino En Jesucristo Y aunque su acción Cause graves daños De naturaleza espiritual E indirectamente Incluso de naturaleza física En cada hombre Y en cada sociedad Esta acción Es permitida Por la divina providencia Que con fuerza Y dulzura Dirige la historia Del hombre Y del mundo El que Dios Permita Permita La actividad diabólica Es un gran misterio Pero nosotros sabemos Que en todas las cosas Interviene Dios Para el bien De los Que los aman Amén 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 Cinco minutos Vamos a seguir En este apasionante tema Ahora en un ratito Ahora vamos a tener Un break No Vamos a tener Un break Después vamos a hacer Oración de liberación Va a ser un momento Fuerte de oración Y vamos a culminar Con la Santa Misa La bendición De los Sacramentales El agua El agua El óleo La sal Todo lo vamos Y después vamos a Bendecir con el Santísimo Mañana Vamos a ver Cuáles son las puertas De entradas Y la acción Extraordinaria Y ordinaria Del demonio Y los Exorcismos Exorcismo Y oración De liberación Preguntas Ahí Ahí atrás Ahí atrás ¿Cómo se manifiesta Una idea Paracetaria Y cómo podemos Identificarla Si lo que estamos Recibiendo No viene de Dios O sea Un ejemplo ¿Cómo es una idea Paracetaria Del enemigo Con la que nos ataca? Eso se llama Lo vamos a ver Bien mañana Eso se llama Obsesión diabólica Son unas de las acciones Del demonio Está la acción Ordinaria Que es la tentación La obsesión Es una de ellas Son ideas parasitarias Ideas compulsivas Si uno dice Bueno Pero cómo yo sé Que eso Eso es de Dios Cómo esa idea Si yo me pongo Hay dos Porque hay dos Orígenes Puede ser diabólico O por nuestra propia Conscupiscencia Si Por nuestra propia Debilidad al pecado Por ejemplo Te pongo un ejemplo ¿No? Vienen pensamientos Impuros De Te pongo un ejemplo Deseos de fornicación De cometer adulterio Porque mi líbido Ha sido estimulada En un momento En que no conocía a Dios San Agustín Habla mucho de eso ¿No? Cuando la líbido Ha sido estimulada Claro Eso viene a los recuerdos Que causan placer En nuestra mente Y como que La mente Anhela O vuela Hacia ese placer Ahí entra muchas veces El mal espíritu Que nos quiere tentar ¿No? Haciéndonos creer Que podemos ser felices Sin Dios ¿No? Con una vida Vamos a decir Sin límites ¿Sí? Con una vida desenfrenada Con pensamientos lujuriosos ¿Por qué? Porque a ver El demonio no sabe amar Entonces ¿Qué hace? Imita El demonio es como El ¿Puedes decir algo? No se me van a ofender acá ¿No? En la Argentina En la Argentina Decimos Cuando algo es trucho Decimos Es más de en China ¿Viste? Están Están Las carteras Luis Vuitton Que son de Luis Vuitton Y después O sea Algunas acá tienen Más de en China ¿No? Como se ríen ¿Eh? Como se ríen Ahí ¿Eh? Ay que lindo No, no Pero esa es más de en China Porque nadie Se va a ir Con una cartera Luis Vuitton Acá en la misa Me imagino ¿No? Entonces bueno Pero si se vienen Bendito sea Dios Estrucha Madre en China Estrucha El demonio ¿Qué quiere hacer? Estruchar El amor Y como lo trucha O lo falsifica Con la lujuria Haciéndonos creer eso Si yo empiezo a rezar Y esas ideas Se van Es que el mal espíritu Ha estado detrás De eso Si esas ideas Persisten De lujuria Puede tener un origen En nuestra concupiscencia En nuestra humanidad Caída También tendremos que luchar Es cierto que no le podemos Echar siempre la culpa Al pobre demonio Porque algunos A veces somos culpables Nosotros también Ay por qué Si te es el demonio No, no Porque fui débil Porque fui débil ¿Está claro Hijita amada? Otra preguntita Dos preguntas ¿Aquí hay una por aquí? Te escucho Si no Si, si Ahí está Padre Una pregunta Que me causa Mucha curiosidad Algunos sacerdotes Dicen que Los ángeles Y los demonios No pueden Escuchar Nuestros pensamientos Pero ¿Por qué nosotros? Bueno Creo que la mayoría Le ha pasado Que siempre Oran Mentalmente ¿Cómo saber Nosotros Si por ejemplo Le estamos orando A nuestro Santo Ángel de la Guarda Él puede escuchar Nuestros pensamientos ¿Cómo podemos Disimular Ese pensamiento Que tenemos Le estoy orando A los del cielo Pero no quiero Que los del otro Lado Me oigan Si Perfecto Perfecto A ver La oración Es una actividad Espiritual Del espíritu Recuerden En la semana pasada Hemos visto Alma Cuerpo Y espíritu Y dijimos Que el espíritu O alma espiritual Es una capacidad Humana Esa capacidad De relacionarse Con Dios Los demonios No pueden Meter No No Pueden suscitar Los pensamientos Suscitarnos Suscitarnos Desde afuera Pero no pueden saber Que es Lo que pensamos Eso no pueden Si Ahora una cosa Es el pensamiento Y otra cosa Es la oración Son dos cosas Distintas Por eso cuando yo Oro Parte de la actividad Espiritual Evidentemente El mundo Sobrenatural Dios Y el mundo De los ángeles Y los santos El mundo preternatural Hay una comunicación Creo en la comunión De los santos Nosotros hacemos La profesión De fe En el credo La comunión Es la oración De unos por otros Pero el demonio No puede Saber Que es lo que Estamos pensando Si el demonio Ve Nuestras debilidades Cuando tú y yo Estamos pecando Hay una legión De demonios Observándote Y saben Cuál es tu debilidad Y entonces Por allí Intentarán A ir Para socavar Tu debilidad Ahora cuando tú Esa debilidad Pecado consentido Lo confiesas El demonio Ya no tiene autoridad Porque tú Se lo has entregado A Jesús Por eso La importancia De la confesión Padre Pongo este último ejemplo Pero padre ¿Por qué Si yo he confesado Un pecado Siento remordimiento? Porque detrás De eso Hay un pecado Que yo no Lo he confesado Quizás Que es el pecado De la soberbia Por ejemplo Hay un pecado Que cuesta muchas veces Perdonarnos Gente querida Que es el pecado Del aborto En el caso De las mujeres Los hombres También somos cómplices Si hemos Renegado También Dejando en soledad A una mujer Que se sentía abrumada Frente a esa situación ¿No? No es un pecado De la mujer El hombre es tan responsable Como la mujer Está claro en eso Pero Hay otros pecados Vergonzantes Que es lo que estaba diciendo Allí Los que tienen que ver Contra el sexto Y noveno Y noveno Mandamiento El demonio Ve mis pecados Si yo no los confieso Evidentemente Hay un caldo De cultivo Eso lo usa En nuestra contra Cuando yo hay un pecado Vergonzante Como el aborto Que yo ya lo he confesado Pero no logro Perdonarme ¿Qué tengo que confesarme? Me falta La humildad Para abrazar Mi historia Y la gratuidad De la misericordia De Dios ¿Me entienden? Porque a veces ¿Qué hace nuestra mente? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Sí? Nos pasa eso ¿Cómo pude haber cometido este pecado? Y yo siempre Como padre y pastor Acompañando en ese proceso De sanación Le intento hacer Comprender a los hermanos Pero quien sos Para no equivocarte En tu vida Si todos en la vida Nos hemos equivocado Alguna vez ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Qué importante es aceptar La gratuidad Del perdón Que Dios nos ha dado Aún en aquellos Delitos gravísimos Que pudimos haber Cometido Y que nos marcan En nuestra historia ¿No? Entonces Cuando surgen Esos pensamientos Señor Qué grande ha sido Tu amor Que me has amado Que me has perdonado Tengo que confesar No el pecado de aborto Sino mi soberbia espiritual De creer Que tengo que hacer méritos Para ser amado por Dios No, los méritos Lo ha hecho Jesucristo En la cruz Y Él ha venido a llamar No a los justos Sino a los pecadores Y Jesús Termino con esto Porque Pia me está haciendo así ¿Eh? ¿Eh? Jesús ¿Qué le dice? ¿Qué le dice A Santa Faustina Kowalska? Que no tema El más grande pecador Acercarse al abismo Insondable De mi misericordia Porque cuanto más grande Es el pecador Tanto más derecho Tiene a mi misericordia Así que Si tus pecados Han sido gravísimos Mayor Es la bondad Y la misericordia De Dios Reclámale a Dios Por Jesucristo Que tenga misericordia De ti Confiesa tus pecados Y acepta con gratuidad El amor De Dios ¿Eh? En perdonarte Amén Gente amada Vamos a tener Si me dan un tiempito Para Yo necesito respirar Preparar El momento de oración Que vamos a tener ¿En cuántos minutos? En media horita Acercarre Acercarre Acercarre